Buenos días a todos y a todas. Es para mí una satisfacción muy grande poder asistir en este momento en la presentación de un curso que se sitúa en una línea de trabajo y en uno de los objetivos que hemos subido en una dirección general y sobre todo en el ámbito específico de la asociación de museos como de primer orden, de la función social de los museos. Vivimos en un tiempo de crisis y en un tipo de crisis hay que dar respuestas sociales también, no solo hay que dar respuestas administrativas y por orden. Y por supuesto la cultura es una materia que se presta de manera especial como ninguna u otra para encontrar respuestas sociales porque la cultura es esencialmente social. La cultura pues tendemos a verla como una manifestación individual de las personas pero realmente es a través de la cultura como se hace, como se construye sociedad. Por eso cuando hablamos de función social de algo es porque estamos aceptando, estamos asumiendo la idea de que hay formas que atañen de manera muy especial, de manera muy intensa a nuestra vida colectiva, a nuestra vida social. Y como digo pues la cultura especialmente lo es. Primero porque la cultura se genera en contextos de vida, se genera comunitariamente y luego porque la cultura sirve para organizar nuestros pactos de vida en común, que eso es la sociedad, el contraste entre comunidad y sociedad. Esto decía Toine. La comunidad como, podríamos decir, la sociedad necesaria o obligatoria, la sociedad de las relaciones que no elegimos y en cambio la sociedad como grupo de las relaciones que sí que elegimos en base a nuestro pacto, nuestro contrato social. Bueno, pues ahí la cultura es la que ofrece un elemento de articulación y de cohesión que no ofrece ningún otro ámbito de la vida humana porque es el ámbito de lo simbólico, es decir, es el ámbito en el que se cuentan historias y es el ámbito en el que representamos las cosas a través de otras, el ámbito de la simbolización. Y eso pues no lo puede cumplir ni la economía ni la política ni en ningún otro ámbito. Es decir, que eso es lo que cohesiona universos de ideas compartidas, de universos de ideas y de formas de sentir y de nombrar las cosas y de convivir comunes. Bueno, pues ahí está la base de su función social. Esa función social de la cultura, la cultura la ha cumplido siempre de forma natural, evidentemente, porque no es posible la vida humana al margen de unos mínimos de cultura. Ahora bien, hay un momento en el que en la historia de la humanidad la cultura conoce un desarrollo especial, conoce un salto coeritativo hacia adelante, que es cuando la cultura se va constituyendo también, no solo en el entorno, en el ambiente, de formas de enfrentarnos al medio, a nuestra relación con los demás, formas de adaptación al medio, como ocurría en las sociedades primitivas, sino que la cultura se va convirtiendo también en un objeto externo, en un ámbito diferenciado que queda fuera de nosotros. Con lo cual se crea ya un problema, una necesidad de acceder a él. Ahí estamos hoy en ello, en el acceso a la cultura. Esa cultura primaria que adquirimos por la inserción social nadie la pone en cuestión. Evidentemente eso sigue funcionando. Lo que queremos es ser más ricos en cultura. Y ahí es donde decía que hay saltos cualitativos en la historia. Y ese salto cualitativo más evidente lo dio más fuerte, lo dio la ilustración, el pensamiento ilustrado. Es un momento histórico en el que se sientan las bases conceptuales e intelectuales para concebir la cultura como un bien público. Y ese bien público en realidad lo que está poniendo en evidencia es que hay una idea en ese momento mucho más fuerte que la que existió antes de la función social de la cultura. Idea que se concreta, que exige para su realización la aceptación de la cultura como factor, como elemento fundamental de la igualdad de los seres humanos. Porque la función social y la igualdad son inseparables. Esa es la clave. Y la ilustración ofrece este orden de ideas y también ofrece soluciones prácticas. Pone en marcha un proceso de institucionalización pública de la cultura. Ahí están los museos. Es cuando aparecen las grandes… No es que en la historia no haya habido museos antes. Evidentemente, la propia palabra museo es de origen griego. Pero lo cierto es que ya la afirmación y la ampliación de los museos como instituciones y sobre todo como instituciones públicas es el resultado de dos procesos. Este orden de ideas de la ilustración y luego también el nuevo orden de ideas en defensa de lo público que trae la revolución francesa. Y es cuando esas instituciones que ya venían funcionando, sean museos, bibliotecas, en manos de mecenas, en manos de la corte privadas, pues pasan a convertirse en instituciones nacionales, instituciones públicas. Porque se ponen al servicio de varios objetivos, pero uno fundamental es la construcción de los estados nacionales modernos. Y ahí se genera un mito también, un mito de identidad en torno a estas instituciones, fundamentalmente los museos. Pero no por eso se olvida, sino que se realiza, y me atrevo a decir que se plenifica el ideal ilustrado. Y bueno, pues esos museos era una solución, era una fórmula que descansaba fundamentalmente en la concepción pública de estas instituciones para que pudieran cumplir con esa función social. Pero bueno, el orden de las ideas evoluciona, nuestras aspiraciones también, nuestros análisis, y con el tiempo, pues, hemos ido percibiendo, hemos ido descubriendo que esa idea, pues, era escasa, que era pobre. Que el museo es una institución pública, básicamente, evidentemente, hay museos privados, pero fundamentalmente una institución pública. Si los museos no hubieran sido instituciones públicas, no hubieran nacido como instituciones públicas en nuestro país o en los países europeos, hubiera sido inconcebible tener estas colecciones y en las colecciones de acceso y de conservación que ahora tienen, pues, desde este museo a cualquier otro de similares características o museos más grandes. Eso hubiera sido imposible, ¿no? O sea que el objetivo se consiguió, y muy, muy, muy satisfactoriamente, porque en los ámbitos en los que los museos son básicamente privados, son los ámbitos territoriales o los países, desde luego, es muy difícil encontrar este orden de colecciones, este conjunto de colecciones en mano pública como las que hay ahora al servicio de los ciudadanos. Bien, entonces decía que eso se consiguió, pero que se vio que esto no era suficiente, ¿no? Que han ido surgiendo nuevas ideas y expectativas que, bueno, pues, que nos dicen que hay que hacer más. Yo ese más lo concretaría en que sin dejar de, sin abandonar esta idea de los museos como instituciones públicas, hagamos también dentro de los museos o convirtamos los museos también a la vez en instituciones sociales. Plenifiquemos el aspecto social de los museos en su interior, que eso es quizás lo que no ha habido. Estos museos públicos en su comienzo han sido instituciones no exclusivamente orientadas por la conservación, pero muy dominadas por la conservación y, sobre todo, por un enfoque más burocrático, más administrativo de la vida de los museos. Bueno, pues aquí está un poco la clave de lo que queremos hacer. Decía que las crisis son momentos en que hay que dar respuestas sociales, pero también cuando no hay crisis. Esto habría que hacerlo, aunque no estuviéramos en crisis ahora, asumir este reto y plantearnoslo como algo, pues, realmente importante y, además, como algo ilusionante, como algo ilusionante. Yo creo que, en eso sí, que en los momentos de crisis hay que encontrar ilusiones, ilusiones positivas, ilusiones fuertes que nos lleven a vivir, pues, la desgracia que es estar en una crisis, pues, que nos lleven a vivirla con fuerza, con energía de futuro, de voluntad de futuro, de salir de ellas, de avanzar. De hecho, pues, la palabra crisis en griego es una palabra que significa la recomposición integral de algo que se ha roto. Bueno, pues, esto es lo que tenemos, se nos ha roto algo, ¿no? Pues, vamos a ver si lo recomponemos de forma total, de forma integral. Bien. Bien. Los museos, a través de la intensificación, de la acentuación de su función social, indudablemente se van a convertir o pueden convertirse o pueden ser instituciones que favorezcan una sociedad más cohesionada y más inclusiva, porque la inclusión y la cohesión no solo se consigue con el orden simbólico, con el orden de la cultura, pero el orden de la cultura, como decía, es fundamental, es un complemento inevitable. La cohesión, evidentemente, se consigue, en primer lugar, con medidas sociales y con medidas económicas, ¿no? Con igualdades básicas, con el acceso a unos bienes y servicios públicos en unas condiciones básicas, unos bienes y servicios públicos esenciales para la vida, los imprescindibles, ¿no? Ese es un mínimo, un plafón, ¿no? Pero eso de verdad luego funciona, funciona y funciona mucho mejor y, sobre todo, proporciona mucho más bienestar a los individuos, proporciona mucho más bienestar. Es una fuente de bienestar personal. La cultura ofrece gran bienestar, satisfacción, felicidad, sentido de realización. Esa es la idea fuerte que maneja también la ilustración, la cultura como desarrollo personal, como desarrollo de la razón, como desarrollo del entendimiento. Y facilita, como digo, pues que la cohesión y la inclusividad sean más fuertes. Pero eso no se produce solo. Eso no se produce solo. Eso necesita de acción, de voluntad, de organización, de medios y, en definitiva, de políticas públicas. De políticas públicas. Y eso es lo que estamos intentando convertir en política pública esa institucionalización social del museo e institución pública. Esa es la clave. Porque, en definitiva, esa mayor cohesión e inclusividad, cuando es resultado también de la aportación de la cultura, del mundo. Y, en definitiva, la libertad humana sea más profundo, sea más intenso, sea de más calidad. Nuestra libertad sea de más calidad. Desde el conocimiento, la libertad es de más calidad. Eso, sin duda. Sobre todo, en determinados ámbitos de la libertad. Bueno, pues a eso responde este curso quiere situarse en esa perspectiva. Los museos abiertos a todos. Museos socialmente comprometidos. Reflexiones y experiencias. Es el título del curso. La verdad es que tiene un programa, pues, muy sugerente, muy interesante, que no voy a poder acompañar desgraciadamente y me gustaría quedarme aquí. Ya me gustaría. Pero no os voy a poder acompañar. Intentaré estarlo, lo que me permita la agenda, pero no quiero… no me quedaré ajeno a lo que aquí se diga, porque voy a intentar, pues, bien por los textos, si es que se entregan de las ponencias, o bien, pues, por las personas de la subdirección general que asistan, pues, saber qué se ha dicho aquí y qué se ha aportado. Porque nos importa mucho, nos importa mucho, porque, como sabéis, en estos momentos hay en marcha un plan sobre la función social, la redacción de un plan sobre la función social de la cultura. Desde la subdirección general del museo de Enrique Varela, Miguel Suela, Ana, no veo a Alejandro, está en Virginia y, bueno, muchas otras personas. Es un plan que estamos oyendo también a muchas instituciones, a otras administraciones. Hace pocos días tuvimos oportunidad de oír a la coordinadora de ONG, la coordinadora nacional de ONG, y, bueno, pues, en aquel momento fue muy bien recibido y quedaron comprometidos en hacer sugerencias y aportaciones al borrador del plan, que lo queremos finalizar ya, queremos finalizar pronto el texto. Y, además, pues, queremos que este plan, pues, sea, por supuesto, la pauta o la guía del programa de actuaciones inmediato, pero nos gustaría que, pues, de alguna manera quedar ahí también con un documento para el futuro, o sea, que, bueno, pues, que trascienda al equipo de la dirección que está ahora en el ministerio, ¿no?, que no debería ser esto, pues, una medida coyuntural de resultado de una ocurrencia de las personas que ahora estamos ahí. Debería ser algo más estructural, porque es algo muy importante, es algo que toca muy el fondo de la manera en la que tenemos que, desde las políticas públicas, poner la cultura al servicio de nuestros ciudadanos y de nuestras sociedades, ¿no? Yo tengo mucha esperanza en este plan, es un plan, pues, que parte de ciertas constataciones que son constantes, que son muy evidentes, como que, como que prácticamente el 70, casi el 70% de los ciudadanos españoles no entran en los museos públicos estatales, ¿no? Y, bueno, pues, es que eso, eso es un dato que debemos aceptar, seguir aceptando indefinidamente como una barrera imposible de derribar, pues, pues no, vamos a intentar, vamos a plantearnos que pueda haber políticas. Lo que no me creo es que esto, pues, se pueda cambiar de hoy a mañana, ¿no? Se pueda cambiar en cuatro días, pero sí que creo que si se inicia un camino, pues, se podrá mejorar, se podría ir avanzando. Y todo 1% o medio por ciento que ganemos es que hemos incorporado a este mundo mundo de satisfacción, de realización personal, de felicidad, pues, detrás de cada 0,5%, pues, muchos, muchos miles de ciudadanos, eso vale mucho, muchos miles de ciudadanos valen mucho, valen mucho y tienen que contar mucho en nuestras preocupaciones, en nuestras preocupaciones personales. Entonces, es un plan que quiere también abordar no solo la función social por la atracción de nuevos públicos, es decir, por la incorporación de más sociedad a los beneficios de los museos, sino que quiere introducir también la problemática social en los museos. Es importante que los museos también programen pensando en esas claves que ahora, bueno, pues, es verdad que vivimos unos tiempos en los que en la museología hay programaciones mucho más originales y creativas que antes, hay perspectivas, pues, muy bellas que se descubren dentro de las colecciones de los propios museos, pues, porque hay alguien que tiene, pues, esa idea, pues, no sé, la belleza encerrada, bueno, pues, son cosas que realmente ponen de relieve, pues, cosas que no son nuevas, que estaban ahí, que es lo único que hay que organizarlas en función de esas ideas. Bueno, pues, tengamos ideas que también se relacionan con la función social. En los museos se pueden hacer muchas cosas relacionadas, por ejemplo, pues, con la inmigración circundante. Nada que no tienen claves en la obra artística de los museos que puedan abrir reflexiones y que puedan ser momentos de descubrimiento para la gente que vive en el entorno. La gente procedente, pues, por ejemplo, del mundo de la inmigración, ¿no? Bueno, pues, nada que no se puedan hacer cosas, o que no se puedan hacer cosas con perspectiva de edades o de juventud, mayores, tercera edad, o que no se puedan hacer cosas también en clave de género que ponen, bueno, pues, que resaltan. O sea, que ahí en los contenidos, por supuesto, se puede hacer también, se puede actuar en la función social. Se puede funcionar también, actuar en la función social cuando esa capacidad de inclusividad y de cohesión la tomamos como un eje específico respecto a determinados colectivos, ¿no? Como puede ser, pues, no sé, por supuesto, también inmigrantes, como decía ahora, pero gente, pues, como hay museos que en estos momentos en el Estado están haciendo, pues, programas con expresos, con gorro de pendientes, enganchados al arte, por ejemplo, un programa que está haciendo el Museo Nacional de Artes Decorativas. Y, bueno, pues, se puede hacer función social en los museos también atrayendo a los públicos, facilitando, no trayendo, sino atrayendo y facilitando el acceso a los públicos con dificultades. Y, bueno, pues, yo creo que ahí también hay un ámbito en el que, un campo de actuación en el que se están haciendo muchas cosas, porque, bueno, una cosa que quiero señalar en relación con este plan es que este plan, su primer propósito es recoger lo que se está haciendo y ponerlo de forma más ordenada, hacerlo más visible, porque en el conjunto de los museos estatales, y me refiero a estatales porque inicialmente el plan nace para los museos estatales, sin prejuicio de que se irán incorporando y se irá abriendo a otros museos públicos. Pero, bueno, es un poco por llevar un orden, porque pensamos que un plan como este, pues, tiene que avanzar por una cierta progresividad y que debemos hacer, pues, un plan que sea, en su primer momento, que no nos desborde, porque tengamos excesivas instituciones que se quieran vincular a él. Es mejor ir avanzando poco a poco, ¿no? Bueno, pues, nos parece que los museos estatales en régimen de gestión directa ya son un número suficiente y ya tienen entidad como para ser los primeros que reciban el plan. Y, entonces, bueno, pues, decía que este plan, pues, que su primer propósito es recoger lo que se viene haciendo ya, que en el conjunto de los museos estatales, pues, hay bastantes iniciativas ya en esta dirección, que están en esta onda, ¿no?, de la función social de los museos. Y quiere ordenarlo, eso ya tiene un plus, tiene un valor añadido. Quiere hacerlo más visible, eso tiene un plus incluso mayor, porque eso nos pone a todos también, desperta nuestra sensibilidad, ¿no?, es, nos hace descubrir algo que está ahí y que es muy evidente, pero, bueno, como dice el proverbio chino, el lugar más oscuro está debajo de la propia lámpara, pues, bueno, vamos a levantar la lámpara para que deje de estar el lugar más oscuro debajo de la lámpara, ¿no? Y, por supuesto, además, pretende, y esto es fundamental, dar nuevos pasos, dar nuevos pasos, es decir, establecer nuevos campos de actuación y de concreción de esta función social de los museos. Y que se convierta en un objetivo integral central, que no sea un elemento secundario, un elemento complementario de los museos, sino que sea un objetivo, un objetivo central. Que, además, esto para nada, para nada, tiene que suponer un abandono de la función pública que vienen desarrollando los museos hasta el momento, para nada, para nada. Esto es un plus, pero es un plus fuerte, poderoso, y eso sí que tiene la capacidad de poder tener, o debería tener la capacidad de funcionar como una envolvente que oriente el sentido de la actuación de los museos. Bueno, pues, esto es lo que quería explicar. No voy a entrar en el detalle del plan, lo van a tener pronto, supongo que habrá intervenciones también a lo largo del curso que se referirán a aspectos concretos del borrador del plan que disponemos ahora. Y, bueno, pues, nada, agradecer la presencia que tenéis aquí y que disfrutéis de un buen curso. Y que estaré muy atento, como he explicado, a los resultados a los que lleguéis, pues, sobre todo en las reflexiones, en los debates, que supongo que se abrirán, porque este es un tema que incita a mucho debate, incita a mucho contraste de opiniones y de pareceres. Y, bueno, pues, de ahí saldrá también un plan más rico de esos debates y de esos contrastes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias.